Te estoy Buscando Porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando Y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito Porque mi vida sin verte no tiene sentido Y van por el mundo mis pasos perdidos Buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que dejas de unirte Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Apiádate de mí Si tienes corazón Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz De mi dolor Pero regresa Para llenar el vacío Que dejas de unirte Regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Te estoy llamando No dejes que muera